¿Cuál es tu nombre? Mi nombre, Siri Espejito, espejito, ¿quién es el ser más guapo del universo? David, tú eres la más bella de todo el reino Bueno chicos y chicas, podría tirarme así, jugando toda la mañana con el móvil Muchos usamos para esto Siri, el sistema de reconocimiento de voz del iPhone Y bueno, en alguna ocasión nos contesta a cosas Yo por ejemplo para el GPS lo utilizo mucho y me salva de muchas situaciones Atentos porque Siri ha salvado la vida a un joven de Estados Unidos Un joven estadounidense que quedó atrapado bajo un vehículo del que logró escapar gracias a Siri El asistente de voz de su iPhone Como lo estáis escuchando, el joven se llama Sam Ray Ciudadano de la localidad estadounidense de Waterhill Y atentos porque estaba arreglando un coche cuando este le cayó encima De momento tuvo la suerte de no sufrir grandes daños Pero Ray quedó atrapado y no veía la forma de escapar o avisar a alguien De repente recordó que en su bolsillo trasero llevaba su smartphone Con esfuerzo y haciendo presión Logró activar el asistente de voz del teléfono Conocido como Siri Gracias a él pudo avisar a los servicios de emergencias Tras pensar que se trataba de una broma Finalmente quienes le atendieron escucharon los gritos de auxilio de Ray Unos minutos más tarde acudieron al lugar Gracias a las señales emitidas por el teléfono Y pudieron sacar de allí al joven Sam Ray, que tenía en mente cambiar de smartphone Ha asegurado que le debe la vida a ese teléfono Por lo que se lo va a quedar todo el tiempo que pueda El joven solamente sufrió alguna rotura de costillas Y desgarros en el riñón La verdad es que es increíble una historia como esta En esta ocasión, Siri ha servido de mucho La verdad es que es increíble una historia como esta